Vivir de competir jugando un videojuego era algo que hace unos años sonaba a total locura, pero hoy en día es una realidad. Jugadores profesionales de juegos como League of Legends, Counter Strike, así lo demuestran e incluso mi caso que yo me dediqué profesionalmente al Rainbow Six durante largos 7 años. Te cuento todo esto porque el vídeo de hoy trata de un nuevo lanzamiento para la realidad virtual que quiere establecerse como el primer videojuego competitivo de la VR. Cuando digo competitivo me refiero a profesional. El juego en cuestión es Bile, un shooter multijugador 5 vs 5 que está hecho con la competición en mente. De hecho, ya hubo un torneo de 20 mil dólares en Miami y aún no se había lanzado el juego. Que por cierto, yo apliqué para ir, pero me dijeron que al vivir en España estaba muy lejos y que no podía ir. Para esto, usa las nociones básicas de un videojuego competitivo, poniendo especial énfasis en el trabajo en equipo y el correcto uso de la utilidad. Y si eres un jugador habitual de Counter Strike, verás que en la segunda parte del gameplay de este vídeo, la distribución del mapa recuerda muchísimo a la de Doom 2. Soy Trick, fui jugador profesional y hoy te traigo un vídeo gameplay del primer videojuego eSport de la realidad virtual. Vale, primera partida, estoy solo contra dos. Voy a coger esta granada y la voy a lanzar detrás de la montañita porque estoy escuchando a alguien. A ver si van a estar plantándome aquí detrás. No toqué nada, también la tiré demasiado alta. Pero es que estoy escuchando. Están cerca, 100%. Están aquí abajo, creo. Creo que están abajo. Sí, míralo. Acá han de plantar. Uno pasa para la derecha y otro pasó para la izquierda. Voy a piquear al de la izquierda. Bueno, creo que está a la izquierda. No lo he visto. Ahí está. Me lo imaginaba. Vale, no lo maté. Cuidado que viene granada. Y... Me dejó tocadito, pero bueno. A ver de la derecha si asoma. Pues no veo nada. Disparo el tuntún. Suerte. Acabo de cargar a uno, ciego. Me queda otro. Vamos a por él. Está bien colocado. Muy difícil. Vale, voy a tirar la granada. Vamos a empezar directamente detrás de la montaña porque ellos salen de justo el fondo. Entonces, si vienen rápido, se la comen. Oh, esta vez cayó bien, pero no toqué a nadie, creo. Míralos allí. Vale, vale. Uno está tocado. Me están tirando flashes. Quiero asomar poco para que no me puedan disparar los dos a la vez. A ver. Aquí estoy bien. Vale, uno muerto. Toma en toda la cabeza. Y el otro muerto también. Dos tirazos al tonique. Ahora ya tengo un compañero. Ahora somos dos para dos. Bien, voy a asomar al fondo. A ver si lo veo. Lo voy a poner en modo tiro único porque si no es imposible. Ahí, ahí, ahí. Venga. Le estoy dando. La verdad que me cuesta verlo. Está muy lejos. Bueno, voy a ponerme a cubierto. Vamos a recargar y a prepararnos otra vez para asomar. Él está un poco más subido, pero yo había visto... Ah, el de la derecha. No conseguí darle. Al de arriba así, tocado, muerto. Vale, ¿y el otro? ¿Dónde se ha metido? No sé dónde se ha metido. Lo había visto abajo a la derecha, pero ahora... Se habrá ido al medio, digo yo. Es que creo que se tuvo que ir a la izquierda. Si no, mi compañero lo hubiese visto. Además está bien colocado. Voy a ir a ver. Y de paso veo que nunca había estado aquí. Con cuidado. Izquierda nada. Derecha nada. Puede estar aquí, a la izquierda, ¿eh? Escucho paso. ¡Eh! No, no está. Lo escucho encima. Creo que viene... ¿Está encima? Está encima. Está encima. Y viene... Hacia aquí. Sí, me lo voy a encontrar aquí de frente seguro. ¿O es mi compañero el que estoy escuchando? No. ¡Wow! Estaba tocado, ¿eh? Vale. Ahora atacamos nosotros. Primera ronda es la pistola. Empieza la batalla. A ver. ¿Dónde estás? Toma. Venga. Una te llevaste... Uy, yo también estoy a 10 de vida. Hacen bastante daño las armas aquí, ¿eh? Joder, que no sé recargar. Esa flash. Está muy lejos para cegarme. Vale. Uno menos. Queda uno nada más. Estaba... Mierda. Estaba a la izquierda, chicos. No lo había visto. Cojo altura. Que desde aquí hay buen tiro. Aquí hay buen tiro. Aquí lo ves todo. Lo que pasa es que ya me han visto. Vale. Mira. Acogiendo el pixel. Como lo veo a tiempo. Toma. Uf. Mochón. Vale. Bien. Muerto. Uf. Rondón, ¿eh? Ahí va una granada de humo. A ver. Vale. Mira. Cayó bien. No. No cayó tan bien. Tiene toda la visión desde arriba. Uf. Eh, 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 eh. Está tocadito, ¿eh? Me encanta lo de disparar con modo tiro único, ¿eh? Es mucho más preciso. Sobre todo a estas distancias. Ese tío está tocado. Yo también. Pero él también. Ahí está. Fuera. Recargamos. Y avanzó por la izquierda. Compañero, ¿vienes? Seguro que va a venirnos por detrás. Voy a poner el arma en modo automático por si acaso. Ese tiene que estar bordeando por la derecha. ¡Mierda! ¡Oh! Me reventó. Y se cargó el compañero también. Bueno. Este mapa de ahora recuerda a DUD2. De hecho, esto es como si estuviera yendo por larga de A. Ahora lo veréis. Mira, voy a asomar al fondo que seguro que hay uno arriba. Ahí está. Toma. Muchazo. A ver si encontráis el parecido. Vamos, compañero. Seguidme. Vale. No hay nadie aquí arriba. Nadie abajo tampoco aparece. ¡Eh! Sí, abajo sí que hay uno. Dios, yo no lo vi cuando pase. Ah, está viniendo ahora. Uh, se cargó a mis dos colegas. Pero ya está muerto. Vale. Estoy solo. Ahora somos un tres contra tres. Voy a intentar coger la bomba. Lo que sea esto. Que no sé cómo se llama. Y ir a plantar. Pero claro, estoy mirando a todos lados. No vaya a ser que esté por aquí escondido. Pero no tiene pinta. Bueno, vamos a activar esto. Tengo que estar dentro del círculo. Cojo el punto amarillo. Lo voy juntando con los rosas. Y así se activa. Vale, ahora tengo que defenderlo. Bien. La cuenta atrás. Este va a venir por detrás seguro. Uf, está tocado. Ahora sí. Que me lo imaginaba por todo lo que estaba tardando. Vamos a atacar la otra bomba. A ver qué tal. A ver, con cuidado. No sé si ellos pueden estar aquí ya o no. Oh, yo tiro. Y una granada. Uf, me reventó. Uf, madre de Dios. Qué muchazo se ha llevado con la bala. Compañero. Estoy escuchando paso a la derecha. Míralo. Vale, fuera. Uf, cabrón. Como nos estaba esperando. Me jodió a tres de vida. Compañero. Toma, cógelo. Llévalo tú. No. Ey, lleva tú. Nada. ¿Y tú? Voy a cubrir atrás. Es que no quiero ir primero. Estoy a tres de vida, tío. Voy a tirar un humo aquí detrás. Y a ver si esto nos da tiempo. Porque aquí si pasan por el humo. Se les escucha toser. Entonces ya sé que están en el humo. Por lo menos me sirve de alarma. Bueno, voy a seguir a este señor. Espera, que te ayudo. De nada. Estás con la B. Entonces, a distancia. Vale, pues al final estamos yendo a la bomba de B. Recargo. Y aquí parece que no... No hay nadie. Yo estoy tirando de fe. He entrado sin pensármelo mucho. Voy a plantar rápido. Ala, plantada. Y ahora va a cubrir. Estoy muy tocado. Voy a ver si puedo asomar y lo veo venir. Si lo veo venir y están descubiertos, tengo posibilidades. Pues mira, tenía que haberme quedado escondido, la verdad. Vamos, compañero. Estás tú solo. Te la hace. No. No se la hace. Bueno. Estoy yendo por el borde del mapa. Voy a lanzar una flash al fondo. Que me la acabo de comer. Y ahí tengo una granadita. Venga. Y ahora soco. Vale, no veo a nadie. Nadie, 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 nadie. Ven. Ven conmigo. Tú cúbreme en la izquierda. Yo cubro en la derecha. Tiene que haber gente aquí seguro. Si está la bomba. Escucho. Yo se lo acaban de cargar. Escucho, paso por todos lados. Voy a pusear. Vale, primero. El segundo está lejos. Muerto también, ciego. Madre mía. Si disparo mejor ciego que viendo. Cojo la pistola porque no tengo bala. Mierda. Voy a atacar B del tirón porque es la que más fácil he hecho. Así que voy a lanzar una flash aquí. Rebotando contra el contenedor. Y ahora asomo. A ver si lo veo. Parece que no hay nadie. Voy a ir rápido. Sin miramiento. No veo nada. No veo nada. Nada. En su base muerto. La que se acaba de llevar, niño. Pobre hombre. No pudo. Pobre hombre. No pudo hacer absolutamente nada. Vamos a plantar. Rapidito. Antes de que vengan. Pan, 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 pan. Plantando. Arma en mano. Seguramente me va a venir uno por corta. Sería lo típico. Ya que no están aquí. Ahí los estoy escuchando. Voy a aguantar aquí. Me estoy cubriendo la parte de atrás. O el muro. No debería ver. Aquí va a asomar uno. Ahí. No lo maté. Qué putada. Vale. Tengo que ir a por el otro. Tengo que aislarlo. No puedo dejar que me cojan los dos juntos. Eh. Lo acabo de ver pasar. Vale. Uno menos. Recargo. Un poco de cobertura. Y ahí viene. Voy a lanzar la granada. Dios. La flash esa. Uf. Me la comí. Ahí viene. Mierda. 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 Pótate, tío. Ah. Ah. Ganamos. Bien, bien, bien. No le dio tiempo a desactivar. Sí. Vale. Ahora estoy solo. Mis compañeros me han abandonado. Así que estoy yo solo contra tres. Lo que pasa es que estoy defendiendo. Voy a jugar agresivo para ganar mapa. Porque si no me van a acabar comiendo. Lanzo flash al cruce. Y no veo nada. Vale. Nada por aquí. Voy a ir hacia su base. Yo creo que están yendo para... Sí. A mi derecha. Exacto. Lo estoy escuchando. Bueno. Voy a volver. Porque seguramente me voy a encontrar a esos petón. Voy a enratarme. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Voy a lanzar un todo. Vale. Aguanto aquí. Voy a dejar que intente plantar. Y cuando esté intentando plantar lo mato. Ahí está. Vale. Muerto uno. Vale. Otro tocado. Me quedaron dos. Muerto otro. Uno para uno. Madre mía. Qué rondón. Qué rondón. Están plantando. Bueno. Acaban de terminar de plantar. Voy a ir por corta. Voy a ir por corta. A ver si puedo pillarlos desde ahí. Seguramente va a haber alguien esperándome. Un sitio bastante típico. Aquí tiene que haber alguien seguro. Ahí está. Muerto. Acabo de ver el otro a la izquierda. Muerto también. Y me queda uno. Uf. Mierda. Una pistola con otra bala. Cuántas granadas, tío. Espectacular. Ahora de fusar. Vamos. Vaya rondón, señores. Vale. Bueno. Perdí. No me dio tiempo. Pero fue un auténtico rondón. Si os ha gustado el vídeo. Dejar un like. Suscribiros. Y comentar qué os ha parecido el juego. Nos vemos más vídeos. Y en directo. No me dio. 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 No me dio.